Hola, soy Antony Show y hoy es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7 Tu opinión importa y tenemos una llamada a los de buenas noches ¿Aló? Sí, ¿con qué tengo el gusto? Con Yossi Valdés, feliz Hola Yossi, ¿qué tal? Cuéntanos por favor Eh, sí, yo tenía una mascota Yo siempre he desarrollado esa habilidad de poder comunicarme con ellas Y resulta que a mi perrito lo envenenaron Y lo mismo que sentía mi perrito, yo lo sentía Por ejemplo, le dolía el estómago y a mí me dolía así Y por lo mismo que mi perrito así comenzó a vomitar Y yo así de la nada Y yo, ay, qué raro, ¿no? Y al día siguiente me cuentan que había fallecido Ahora, cuando tú te dio estas náuseas o este malestar ¿Tú estabas al lado de tu perrito, digamos? No, porque yo estaba en Lima y mi perrito estaba en Guacho En Guacho Y cuando el perrito le sucedió esto, en esa, más o menos a ese tiempo También te empezó a... Sí, a mí también a esa hora Ya, ya ¿Y qué, qué, cómo se llamaba tu perrito? Nego, nego ¿Nego, nego? Sí, igual ¿Qué raza era? Era medio pequinero Igual, con mi periquito también Ya ¿Y qué pasó con tu periquito? Lo que pasa es que en mi casa penaban Y como que las almas lo asustaban Ya Y yo sentía como esa... En mi corazón sentía así que se agitaba, se agitaba, se agitaba Ya Ay, doctor Choi, en mi casa penan ¿Ah, sí? He visto así duendes, así pasando Y un día, mientras estaba ahí jugando con mi perrita Ajá Vi una sombra Ya Y hoy día, de repente, también he visto otra Ah, ya Bueno, a ver, de repente hay la posibilidad, de repente, cuando dejo tu teléfono en interno De poder visitar tu casa y ver, a ver qué actividad paranormal puede haber ahí, Giovanni Claro Buena idea, doctor Choi Vamos a ver, vamos a ver Ok Ah, y relacionado a lo del miércoles Ajá También yo vi esa luz Ah, también la viste Pensé que era una estrella, sí, porque se movía así en medio del eclipse Ya Pero, ah, me dije, ah, todavía pedí mi deseo Y luego escuché, eh, el, ayer Sí Y dije, ah, me quedé así Sí, a ver si, ahí tengo su correo de usted, a ver si le mando algunas relaciones, así que he hecho Ya, ok, Yanni, muchas gracias por tu llamada Y bueno, a propósito de lo que ha dicho Giovanni de Lince Sí, si ustedes, ya saben, pueden seguir escribiéndonos, escríbanos al blog de Viaje a Otra Dimensión Eh, a la dirección web es www.capital.com.pe Entran al blog de Viaje a Otra Dimensión Ahí nos pueden escribir Y en caso de que tenga alguna información, que de repente quiera ser un poco más confidencial Porque estos temas se dan para eso También me pueden escribir a mi correo personal Ya saben, es ovniperu333 arroba yahoo.com Repito, es ovniperu333, todo junto O, B, Chica, N, I, como ovni, objeto por lo no identificado Omniperu333 arroba yahoo.com Como, eh, hace poco me acaban de escribir Dándome unas fotografías muy interesantes De ovnis que han sido fotografiados frente al hotel Marriott En la Costa Verde Eso ahora más tarde lo vamos a informarle Pero bueno, tenemos una llamada Aló, sí, buenas noches Aló, sí, buenas noches Aló, buenas noches Sí, ¿con qué tengo el gusto? Con Violeta, doctor Choi Hola Violeta, ¿dónde nos llamas? Con gusto, de chorrillo le estoy hablando Ah, hola Siempre lo escuchamos con mi hijo Somos, pero el número uno en escucharlo Ah, muchas gracias En cuanto a su programa, la forma como usted habla Y le cuento que yo provengo de una familia Donde todas las mujeres tienen algo que ver con lo paranormal Ah, sí, ¿cómo así? Mi abuela, con la lectura del tarot Ya Súper, súper acertada Ya Mi mami con los sueños Pero siempre sueña algo que es para mal No sea nunca con el número de la lotería Ni nada por el estilo Pero los sueños son verídicos Y siempre lo que soñaba sucedía tal cual ella lo contaba Ya, ok Y yo con un poco de premoliciones Que me ha pasado Pero esta noche quería aprovechar Como es el día de la madre Para contar un caso que le pasó a una amiga de mi abuela Ok, a ver, adelante Violeta Sí, era una pareja de esposos Este, la mamá falleció Y tenía, este, dos hijos pequeños De tres a cuatro años, me parece recordar Ya Y el papá los tenía que dejar solos, ¿no? En la mañana Claro Y entonces, este, cuando el papá regresaba Los encontraba a los hijos bañados, comidos y todo Y el papá se sorprendía Y les preguntaba Pero, ¿cómo ha sido esto? ¿Quién ha venido a cuidarlos? A bañarlos todos Y los niños siempre respondían que era la mamá ¿Y cuántos años tenían ellos? Tres, cuatro años Tres y cuatro años Dos niñitos chiquitos Ya Y cada vez que venía el papá Ya los niños estaban bañados, comidos Y la mamá había fallecido Y la mamá había fallecido Ah, qué sabe Y el papá un poco que se asustó también Porque no, no sabía, pues no Y entonces ya tuvo que contratar a una persona Pero bastante tiempo estuvo pasando eso Bastante tiempo Sí Bueno, desde el más allá vino entonces la mamá A seguir cuidando a sus hijitos Exactamente Ok, Violeta, bueno Es un caso verídico, sí Sí, sí, ok Muchas gracias, Violeta, por tu llamada Y bueno, eso que me cuentas de que Sí, pues, los poderes extrasensoriales Se transmiten genéticamente De padres a hijos, ¿no? Y bueno, hay que siempre Manejarlo de una manera que sea para el bien ¿No es cierto? Este, tenemos otra llamada A los y buenas noches